En aguer, juez Camcero David. Sin ese toque no hubiese habido gol porque tenía poco ángulo Garnacho que le pega con la zurda, desvía ahí. Un llegador que ve la posibilidad de robarle la pelota a Calvin Phillips con la ayuda de Hoylund. El escocés que avanza hacia adelante en tiempos de seis naciones como si esto fuera rugby. La cesión para Garnacho. El jugador Álvarez, se viene Bruno. Bruno buscando el pase para el otro lado. Levanta para Garnacho en cara y le pega a Garnacho. Tiene que dominar para arrematar de zurda Garnacho. ¡Gol! Con rebote pero es gol de Alejandro. ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravo Garnacho! ¡Garnacho! ¡Garnacho! ¡Bravo Garnacho! ¡Bravo! ¡Bravo Garnacho! ¡Garnacho! ¡Garnacho! ¡Bravo Garnacho! ¡Gol de Alejandro! ¡2 a 0! ¡Gana el Manchester contra el Welser, Santiago Russo! El cambio de frente de Bruno Fernández para detectar el lugar más despoblado del ataque del United. Y vemos el enganche de Garnacho. La pelota que se termina desviando en Aguerd. Que pone las manos atrás. Pero estaba tan cerca del arco de Fabiansky. Que el arquero que iba sobre su derecha no tuvo la opción de poder volver sobre sus pasos y despejar ese remate. En la primera llegada del equipo Ten Hag en el segundo tiempo. Phillips. La pierde Phillips. Lo comió McTominay. Puede ser gol de Garnacho. ¡Garnacho! Lo liquide lo Garnacho. ¡Gol! ¡Gol! Como allí la presión sobre Calvin Phillips termina siendo letal entre el higo Hoylund y McTominay. Y McTominay lideró la contra con una defensa en retroceso. Tal vez el pase de Ben Johnson, tal vez no. El pase de Ben Johnson es demasiado arriesgado para un compañero que no estaba bien perfilado. Y encima con una marca muy encima. Y viva por Alejandro Garnacho. Para marcar su doblete. Mejorando considerablemente en el segundo tiempo su prestación futbolística. Garnacho se firma. ¡Prova lui! ¡Una deviazione! ¡Edera doppio del Manchester United! 2 a 0. Un minuto dopo la grande chance de Emerson. ¡Gol! ¡To United! ¡Gol! 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 ¡ ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!